Chat, like si piensas que Larry es el fuckboy por excelencia 2022. Nah, pues no va a ser fuckboy si quiere regresar con su ex cada fin de semana. A ver, voy a llamarle a Larry, esperen. Bueno. ¿Qué tal, caballero? Buenas tardes. Sí, bueno, ¿está Larry? Sí, es un día caballero. Lo que pasa es que el día de hoy tuvo una junta muy importante, por lo tanto no lo puedo contactar con el jefe. Así como, pues, curiosidad, ¿de qué es la cita? ¿Qué tuvo el día de hoy? Sí, mire, el día de hoy, bueno, para empezar a siete de la mañana, el jefe tiene un masaje junto con sus hawaes. A las nueve de la mañana llega nada más y nada menos que el interventor de cocaína, el buen deseo, para surtirlo en su dosis semanal. A las once de la mañana, él tiene una junta para hablar acerca de un nuevo jet, se compra uno nuevo cada semana. Y a las dos de la tarde, justo hace once minutos, acaba de empezar una junta en la que va a dialogar con la ONU. Ah, y cree que pueda venir como, pues, en unos diez minutos estaría bien a ver aquí con sus amigos. Híjole, caballero, la verdad es que nos agarra con muy poquito tiempo. La verdad es que duró bastante que pueda llegar a poder contactar con el jefe. Pero hoy acordamos jueves de alitas como dos y media. Empiézate la ligar, empiézate la ligar. No, caballero, hoy es jueves de racismo, tengo aquí en la agenda. Oye, Marisol, ¿sigues con tu novio? Pues sí, sí sigo con mi novio, pero ya sabes que cuando te pasas, pues, cambia la vida. Es que la última vez que nos vimos dijiste que no. Mira, caballero, prefiero no hablar por esto porque ya fue joven a la oficina. Pero es que la otra vez que fui a visitar a Larry, me metiste a su oficina, mintiéndome que ahí estaba y nos encerraste a los dos. Sí, porque no estaba el jefe, pero ahorita sí está, caballero. Pero entonces, ¿por qué me la empezaste a chupar cuando me metiste a la cocina? Por favor, caballero, le pido que mantenga respeto. Este es un lugar, pues, vaya un recinto sagrado, un recinto público. Entonces, le pido, por favor, respeto primero. Y segundo, por favor, le pido que se detenga con sus apelaciones porque soy casado. Dile que le va a llegar un arreglo de flores. Dile que le va a llegar un arreglo de flores. Es que yo, por día de San Valentín, que faltan dos meses, pero yo por día de San Valentín te iba a llevar un arreglo de flores. Con chocolatitos. Oye, esa vez hablar o estás idiota. Oye, por qué se escucha como que no estás en la oficina. ¿Estás con Larry? No, no, yo no, papá. Se está echando Larry. No, no. Es que ahí escucho a Larry en el fondo diciendo, hey, banda, ¿qué onda? Ah, no sé su arca. No, no, está mal interpretando, está mal interpretando. Lo único que le voy a decir es que el jefe está muy ocupado, está en una junta, está entre dos junglas. Bueno, está bien, Marisol, era todo. Ahí luego te voy a visitar. Caballero, caballero, le ajeno su mensaje. Adiós. Le hubieran tirado un beso, güey. Qué bueno que soy hombre. Tiene un beso, tiene un beso. No, 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 no. Nada, pues ya. Como que la relación con Marisol y yo no está tan estable como tú lo piensas. ¿Qué pasó, banda? Nada, güey, ya le llamé a la secretaria, güey, pues no. ¡Roberto! Dime. Marca se cogió a Marisol, qué pedo. ¿Quién es Marisol? ¿De qué hablas? La secretaria de Larry. La secretaria de Larry. Ah, no la conozco. Eh, llegamos al millón en Twitter. Chupi millonario, chupi millonario, chupi millonario, chupi millonario, chupi millonario. Eh, chupi millonario, chupi millonario, chupi millonario. Llegamos al millón en Twitter, llegamos al millón en Twitter, chat. Oye, Javier, ¿le puedes hablar a Marisol y preguntarle si puedo agendar a Larry para el 13? Es que mi relación con Marisol ya se incomoda. Llámale, güey. Ah, a ver a la putita. Esperen, amigos, voy al baño. Eh, qué raro, siento que le llamas a Marisol y Roberto se va. Sí, güey, a lo mejor es incómodo. Puta madre, a ver. Dígame, caballero, oficina del señor Larry Cabetian que le puedo ayudar. Sí, bueno, Marisol, aquí ando de nuevo. Bueno, quería saber, de parte de Dead, que si Larry va a estar disponible el lunes 13. Lunes 13, entre más me la mamas más se crece. Eh, ¿puedes mantenerse profesional, por favor? Es una roba que dice siempre mi sobrino. Bueno, pero si está disponible ese día o no. Espera, Roberto es su sobrino y Roberto no se acordaba de ella. Porque ese día el caballero va a estar llegando de Dubái, como a las 2 de la tarde aterriza aquí en Ciudad de México. Ah, pues está perfecto, el torneo es a las 6. Ok, perfecto, caballero. Entonces, lo agendo. Eh, ¿a nombre de quién quiere que lo agende, perdón? Eh, Víctor Calderón. Calderón. Víctor, ah, el D. El D, sí, el D. El D, ah, claro. Pero, uy, un gran, un gran juguetito que tengo ahí. ¿Eh? ¿Cómo, cómo, Marisol? Espérate, espérate, ¿cómo? ¿Conoce al D? Sí, la verdad es que el último día hemos estado hablando por Instagram. Pero es que, mira, Marisol, no te quiero poner presión, pero su novia te está escuchando. Entonces, ¿cómo qué? ¿Tiene novia? Verga. Sí, hermano. Hermana. Verga. Ok, bueno, miren, lo que podemos hacer aquí es lo siguiente. Yo agendo a la novia de Deth los lunes, martes y miércoles y yo me quedo con él jueves, viernes y sábados. Y los domingos, si ella está de acuerdo, pues lo compartimos entre las dos. Pero es que yo vine a hacer agendar algo para Larry, o sea, yo no, yo pues no me importa vaya su situación amorosa ahorita. Ah, ok, entonces simplemente le interesa a Larry, pero no caballero. Entonces, lo agendo, que era su cita para las seis de la tarde el día lunes 3. ¿Por qué me manda a besos, caballero? Estaba recordando los viejos momentos, Marisol. ¿Cuáles viejos momentos? Cállate a la verga, perro. No, es que yo me muteo para salir del baño. Tengo una manguera conectada aquí en la parte de abajo Pero directo a la tasa Exactamente, exactamente Güey, todavía no empieza, puta madre Están roleando, literal Amor, tú lo pediste Ay, no, cachirulos bonapartes Hoy apoyamos a crew Esta casa es de crew Así es, gente Espero que estén chidos porque vamos a estar viendo La Valorant Champions Cuartos de final, crew Contra Fnatic Va a estar bueno, bueno, buenísimo el partido Después de eso un poco de Warzone Y después de eso Los Game Awards a las 8 Así que, pues nada Espero que estén listos porque va a estar muy bueno el directo de hoy En la noche media Me quedo jugando un poquito de Genshin Tal vez, no sé, todavía no sé, pero bueno Por ahora esto, ¿no? Por ahora esto Así Y lo de esos 4 no es clickbait Sí, en la noche vamos a estar ahí los 4 Parece que Roberto y Juan y Ari ya platicaron o hablaron de alguna forma Y pues hoy me comentó Juan Que estaría chido Y pues dije, bueno Normalmente lo hubiéramos hecho nada más él y yo Pero pues es una ocasión especial Y dije, pues sí, no hay pedo Calo Así que pues eso Y pues qué chingón, la neta Me alegra mucho Me alegra mucho porque Como pueden ver Me la paso muy bien con Roberto Me da mucha risa el vato Y pues con Juan igual O sea, y son Los dos son muy amigos míos Y no sé Pues quiero un chingo los dos Y no me quería meter Ni estar mal con ninguno de los dos Y era muy incómodo a veces Pero Pero qué bueno que ya solucionaron las cosas Y me da mucha alegría la verdad Pero bueno Vamos a darle A ver qué onda No